Andale pues pariente, aquí andamos echándole todas las ganas del mundo Saludotes a nuestro amigo Servando ZL MP3 Culiacán Saludotes a nuestro amigo César Osorio, sus amigos del grupo TDB Y dice, más o menos así Nadie sabe de su fuerza, hasta el momento de usarla Para superar las pruebas, solo el temple y las agallas Sientes que se va la vida, cuando es pesada la carga Demasiado fue el dolor, por un espincle de quince años Fue en la vida de mi padre, cobardes le arrebataron No conformes con matarlo, con coraje lo quemaron Desde ahí empezó el rencor, mi vida fue muy compleja Al ver a mi madre santa, encerrada tras las rejas El dinero y las mujeres, no te alivian las tristezas Veo las cosas a mi modo, de arriba es muy diferente La vida a mi me ha enseñado, que hay que vivir el presente Con astucia y al acecho, como lo hace la serpiente Yo soy hombre de altos vuelos, me la navego en el aire No me asustan las alturas, ni turbulencias del aire Y pa' levantar mi cesta, no ocupo de pistas grandes Juliaca para pasearme, tengo a mi voz de respeto Guamuchil me vio nacer, nunca me olvido de eso Soy derecho en mis negocios, aunque me apodan el chueco Andale pues un saludo a nuestros amigos de Servandos Sus amigos de Grupo TDV Trigueros de Villa Gracias